Perú Campeón Perú Campeón, es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar al Mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al Mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal González Orlando, la Torre, Nicolás Fuentes y Chumpitas Chalemí, Flin y Cubillas y el gran Perico León Bailón de Alberto Gallardo Completando en la selección Tremenda selección, tremendo maestro Perú Campeón, Perú Campeón Perú Campeón, Perú Campeón Es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpita en mi corazón Perú Campeón, Perú Campeón Es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpita en mi corazón Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba, Perú debe ganar Con rubiños en el arco La defensa es colosal González, Orlando, La Torre, Nicolás Fuentes Y Chumpitas, Chale Mifling y Cubillas Y el gran perico lío Bailón y Alberto Gallardo Completan la selección Perú